La Comisión Europea ultima una demanda contra la farmacéutica AstraZeneca. La intención es llevarla este viernes ante los tribunales belgas por incumplir el contrato al entregar menos vacunas de las previstas. Bruselas ha informado ya de sus planes a los países de la Unión Europea, aunque según explicaron a EFE varias fuentes diplomáticas, Alemania, Francia y Dinamarca se mostraron reticentes a iniciar ya acciones legales contra la compañía. Estos tres países han pedido a Bruselas que estudie en detalle el caso y que antes de presentar la demanda les permita acceder a ella, algo que no han podido hacer aún. El Ejecutivo Comunitario firmó en agosto el contrato con AstraZeneca en nombre de los 27, por lo que le corresponde a Bruselas presentar la demanda, aunque el portavoz de Sanidad de la Comisión Europea ha asegurado que no tomará ninguna decisión sin el consentimiento de los países. Mientras tanto, un portavoz de AstraZeneca ha confirmado a la agencia EFE que la compañía no es consciente de ningún procedimiento legal y continúa manteniendo sus discusiones regulares sobre las entregas con la Comisión y con los Estados miembros.